Buenos días chicos, bienvenidos otra vez a la clase de inglés. El día de hoy nos toca ver la segunda parte de verbos en pasado participio, ¿bien? Antes de empezar la clase no se te olvide de tu cuidado personal, el uso de mascarilla y el elcor, así como repetivo lavado de ma. Antes de empezar, ¿bien? Recuerda que la parte anaranjada son los verbos en su forma normal, ¿ok? Y en la parte verde son los verbos en pasado participio, ¿ok? Otra vez hay que tener en cuenta que los verbos en pasado simple no son iguales a los verbos del pasado participio, ¿ok? No son iguales, algunos que otros encontrarás iguales, pero son muy, muy, muy escasos. Bien, esto significa diferente, ¿ok? No son iguales, son diferentes. Bien, no olvidar esto que es muy importante. Bien, mirad, tenemos aquí el grupo find que significa encontrar. Al pasado, al pasado, al pasado es font, encontró. La E, volar. Al pasado, al pasado participio es loud o loud. Chicos, esto es una redombre, ¿ya? No te vayas a confundir, es una redombre. Luego tenemos el grupo find, luego tenemos el grupo find, al pasado a pasado es forgotting, ¿ok? Olvidar, olvidó. Luego tenemos el grupo find, al pasado a pasado participio es coaching, ¿ok? Tener, tener, tú. En español, ¿ok? Los dos son iguales, es el mismo significado, pero en inglés, la red las cambia, ¿ok? Bien, seguimos acá y tenemos el grupo give, que es el grupo de dar. Al pasado, al pasado participio es given, yo, ¿ok? Y luego tenemos el grupo go, de ir, go shopping, go school, ¿ok? ¿Qué pasa? Al pasado participio es gold, fue. ¿Ok? Y luego tenemos el grupo grow, que es crecer, grow, creció, ¿ok? Creció. Si te das cuenta, hay uno que solamente lo aumenta en una, una que otra palabra, y hay otros, como en el caso de forgot, porque es, que cambian todo, ¿bien? Luego tenemos el verbo hurt, que es escuchar, hurt, que es escucho. En esta parte de acá solamente que lo hemos aumentado, la T, ¿ok? Bien, chicos, espero que te haya gustado esta pequeña clase del día de hoy. ¿Bien? Bien, antes de retirarme, no se te olvide que tú te hayas sabido en tu práctica para que me lo presentes vía WhatsApp, o si no, en la aula abierta. Bien, chicos, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Thank you so much.